Sí, como bien vos decís, con los alumnos del Colegio Corazón de Jesús de tercero, cuarto y quinto año hemos trabajado durante un tiempo prolongado en un proyecto de investigación que aludía a la historia local al cual fuimos invitados en un proyecto que organiza la Junta de Estudios Históricos perdón, el Archivo Histórico Provincial y que viene a cuenta de presentar trabajos que han hecho alumnos de escuelas secundarias vinculado a investigación histórica concretamente de historia local así que, bueno, hemos participado de esa experiencia en primer lugar realizando un trabajo de investigación primero bibliográfico, luego de fuentes y finalmente elaborando una monografía que los chicos han presentado en un tiempo que se había estipulado luego, esa monografía tenía una presentación oral y una defensa oral que fue en Santa Fe a la cual también los chicos participaron bueno, y finalmente de esas dos distancias se obtenían el primer puesto y diferentes menciones y bueno, así que felizmente puedo comentar que los alumnos han obtenido el primer premio en ese concurso y que bueno, así que la semana pasada fuimos a recibir la mención y determinados obsequios que les han otorgado los alumnos bien, fueron menciones para los alumnos que trabajaron y qué tipo de obsequios? las menciones eran diplomas y los obsequios eran material bibliográfico muchos materiales donados por la Universidad Nacional del Litoral por la Junta de Estudios Históricos y que bueno, que los chicos se han sacado algunos materiales para uso personal porque resultaron interesantes y otros han sido donados a la Escuela de Biblioteca Escolar bien, vamos a ir charlando con los alumnos nombre y curso Nahuel, de quinto año bien, Nahuel, contanos un poquito cómo hicieron el trabajo y cómo fueron realizando toda la investigación el trabajo lo dividimos en tres aspectos principales primero nos encauzamos en analizar el contexto nacional en el que estábamos adscritos al trabajo porque tenía un periodo específico que era la historia local desde 1850 a 1950 la forma de sociabilidad entonces primero analizamos el contexto nacional entonces vimos el modelo exportador la inmigración, etc. después pasamos al análisis del contexto provincial en el que vimos cómo estaba compuesta la sociedad santafesina la sociedad rosarina las principales diferencias cuáles eran los componentes sociales los actores sociales y después pasamos al análisis de la historia local de la historia de San Carlos cuando pudimos analizar la historia de San Carlos vimos las diferentes formas de sociabilidad que había en San Carlos en esa época y ahí pasamos al trabajo de campo en el cual nos dividimos diferentes instituciones que nos habían parecido las más interesantes y fuimos a las distintas instituciones a buscar información el trabajo lo dividimos principalmente en dos formas de sociabilidad los dos modos las formales que son las institucionalizadas y las informales y en las informales trabajamos principalmente sobre el carnaval que fue una forma del modo de sociabilidad informal que nos pareció más interesante y eso Ornella y yo fuimos a hacer el trabajo de campo en el museo en el cual recopilamos diarios que encontramos de fin del siglo XIX principios del siglo XX y así realizamos más o menos una interpretación de lo que nos parecía respecto a otros autores que consideraban el carnaval pero ya desde una perspectiva más universal y después los modos formales de sociabilidad las institucionalizadas se fueron dividiendo los chicos yendo por ejemplo a la sociedad italiana y analizando por ejemplo el acta fundacional de la sociedad para la sociedad rural a la biblioteca distintas formas de sociabilidad que están o no presentes todavía en la época Bien ¿Nombre y curso? Mi 2010, quinto año de economía Bien ¿Y realizaron después con todo este trabajo toda esta investigación una ponencia en la ciudad de Santa Fe? Sí, sí Estuvimos en la ciudad de Santa Fe y en el museo Etnográfico Etnográfico Nos tocó pasar en primer lugar a exponer, digamos a romper el hielo entre comillas y bueno, la verdad que fue muy lindo expusimos de una manera oral y también teníamos la ayuda en PowerPoint y bueno la verdad que nos gustó mucho fue una experiencia muy linda además conocimos gente de otros lugares de la provincia que también expusieron después de nosotros y la verdad que bueno hubo un poco de nervios pero lo pudimos superar y le decimos bastante bien va, no quiero pecar de soberbia pero se tenían fe que el trabajo era abuelo teníamos fe sin pecar de soberbia porque hay equipo Bien Bárbaro ¿Nombre y curso? Valentina Wayne Muller cuarto año de economía Bien contanos un poquito la experiencia de haber participado en este proyecto Bueno, esto nos vino a proponer Nati un día siempre nos está proponiendo participar en olimpiadas y esta vez era algo diferente algo grupal y en conjunto así que al principio no nos enganchamos mucho pero después una vez que empezamos a asistir a las instituciones pues nos fuimos encaminando y por mi parte estudié lo que es el Club Atlético San Carlos y el Centro Rivadavia digamos todo lo anterior a la Biblioteca Popular y fui con María Florencia a estos lugares encontramos libros que nos ayudaron mucho sobre todo libros de los 100 años de la Biblioteca y para mí fue una experiencia hermosa porque no siempre tenemos estas oportunidades y además también como para ir acostumbrándonos es poner oralmente enfrente de mucha gente que no estamos acostumbrados y que después sabemos que en la universidad sucede seguido así que está bueno para ir acostumbrándonos un poco Seguro ¿Nombre y curso? Ornella Guardati de Cuarto Natural Bueno, Ornella cuéntanos un poquito de qué te tocó qué parte estuviste investigando y trabajando Bueno, como dijo Nahuel nosotros trabajamos el modo de su seguridad informal basándonos en el carnaval y en el estudio en base a lo que es San Carlos y bueno como dijo hemos hecho el trabajo de campo en el museo de la ciudad y trabajamos a partir de diarios y recopilaciones que hicimos Bien ¿Te sumaste a esta iniciativa porque te gusta historia que es la materia que más te gusta de todas o porque te interesó este trabajo en particular y lo tomaste como una experiencia? No, la verdad que en sí mi historia siempre me interesó pero nunca había trabajado en lo que es investigación siempre había trabajado en trabajos más de estudio o de... bueno, siempre me había notado las olimpiadas pero nunca había participado y me pareció interesante el ámbito de la investigación Bien ¿Nombre y curso? Florencia Sagaini Cuarto Año Naturales Bueno, contanos entonces tu experiencia también Bueno, a mí con Valentina me tocó investigar la Biblioteca Popular todo lo que sucedió anteriormente y nos enteramos de un montón de cosas nuevas como por ejemplo que antes no era una biblioteca sino un club donde los socios se dedicaban al deporte a las artes a la música entre otras cosas Para mí fue una experiencia muy linda porque yo también me aterra un poco a hablar en público y me pongo muy nerviosa Bien, así que la experiencia vale la pena que se llama y se sacan en el primer premio Sí